¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este hermoso martes que el día de hoy, 23, está ingresando el sol en escorpión. O sea, el signo de escorpión ingresó a las 6 de la mañana con 23 minutos hora del centro. Hoy es un día supermágico de buena fortuna porque tenemos el sol en escorpión, mercurio en escorpión, júpiter en escorpión y Venus en escorpión. Vamos a aprovechar toda esta semana que está supermágica. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, Aries. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Hay que estar preparado para cuando la oportunidad se presente y tú lo estás. No dudes de tus posibilidades, no tienes que preguntar nada a nadie. Es tiempo de avanzar. Para los Tauro, si vas a hacer compras, ventas, negociaciones, viajes, cambios de casa, remodelación o arreglar situaciones familiares y sentimentales, hoy es un buen día para hacerlo. Para los Géminis, no busques afuera lo que llevas en tu interior. Paz, amor, serenidad, armonía, equilibrio, tranquilidad está en tu interno. Lo externo es simplemente un reflejo de tu interior. Busca las piezas perdidas contigo mismo y sigue hacia adelante porque lo que pase por tu mente se va a hacer realidad. Para los Cáncer, vienen cambios en tu economía muy efectivos. Muy buen momento para iniciar algo por tu propia cuenta, para hacer un balance de ingresos y egresos, para analizar exactamente qué es lo que quieres hacer con tu vida. Es muy buen momento de reencontrarte contigo mismo. Para los Leo, deja el pasado en el pasado. El pasado es sumo y el futuro es viento. Hay que aprender el momento. El que dirán, en ocasiones duele o afecta, pero no hagas caso, mi querido Leo. Tú sigue hacia adelante, sigue que tus planes siguen brillando. Para los Virgo, si vas a una junta, evento, reunión, fiesta, acuerdo, hoy es un día de hablar, de comunicar, de expresar, porque tu voz será escuchada y vas a llegar a excelentísimos acuerdos. Para mis queridos Libras, si vas a hacer firmas, viajes, contratos, acuerdos, negociaciones, cambios laborales, arreglar situaciones sentimentales, hoy es un buen día para que todo fluya en armonía. Para los Escorpiones, fluye mi vida, no vayas en contra de la corriente. Hoy, especialmente ustedes, Escorpiones, toda esta semana, está totalmente a su favor. Por favor, aprovechen, todo está súper positivo, es momento de dejarse mimar y apapachar. Para los Sagitarios, lo referente a tu hogar, la organización, cambios, remodelaciones, tal vez cambio de casa, venta de casa, es un buen momento para hacerlo. Vas a planificar un viaje, es un viaje importante que conviene a tu vida personal, pero especialmente vida económica. Capricornio, quítate la antifaz de los ojos, amor, y ve las cosas como son. No exageres los acontecimientos, lo que estás necesitando tal vez es ejercicio, o descanso, o apapacho, o algo nuevo en tu vida. Pero no exageres los acontecimientos, todo es un gran crecimiento para tu conocimiento, para los Acuario. Puedes andar con un poquito de presiones laborales, eso es maravilloso, porque quiere decir que te estás midiendo tu fuerza, tu poderío y tu capacidad. Es un muy buen momento para hacer algo nuevo, algo diferente, o para liberarte de ataduras. Y para mis queridos Pisces, para utilizar la rebeldía, esa rebeldía linda, la positiva, la que te dice, yo puedo, yo soy, yo la hago. Hoy es un gran día para ti, mi querido Pisces. Aprovecha este maravilloso sol en Escorpión, que te da fuerza, poder, paz y armonía. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho y los quiero, Bertrio.